Empezamos con traumatismos. Vamos a empezar desde el hombro. Este es nuestro orden, ¿ya? Hombro, húmero, co, antebrazo, mano, luego pasamos al membro inferior y en la última clase hacemos todo lo que es la columna, las escoliosis y ya, ortopedia y como es. Empezamos. En esta primera parte vemos traumas del hombro y por ahí dice clavícula o no plato, ¿no es cierto? Eso no es hombro. En realidad el título correcto de esta diapositiva debería ser traumatismos de la cintura escapular. Entonces, pongámosle ahí, cintura escapular, para ser más exactos, ¿no? Muy bien. Empezamos con nuestro primer huesito, la clavícula. Ya no vamos a entrar en datos anatómicos que lo tienen, curva la S, quien pasa por encima y por debajo, eso lo han hecho en anatomía. La fractura de clavícula, pregunta de examen, es la fractura más frecuente del recién nacido. Aquí hacemos un alto para decir, ¿cuál es la fractura más frecuente del recién nacido? Clavícula. ¿Cuál es la fractura más frecuente del niño? No es el codo. Es por encima del codo. Porque si hablamos de codo, estamos hablando de la articulación. Estamos hablando de la parte distal del húmero. Esa es la fractura más frecuente del niño. Un ratito lo vemos. Y la fractura más frecuente del adulto, la tibia. La tibia, ¿ya? Entonces, recién nacido, clavícula, niño, parte distal del húmero. Y en adultos, vamos a considerar la tibia. ¿Ya? Listo. Siguiente dato. El 75% de la mayoría son en el tercio medio. Sobre todo en los recién nacidos macrosómicos, ¿no? ¡Qué lindo! Salió gordito con 4 kilos y medio con su clavícula rota. ¿Ya? Puede ser también en la parte interna o puede ser en la parte externa de la clavícula. La parte interna es la que se conecta con el esternón. ¿Sí? Y la parte externa, la que se conecta con el coracoides o acromio. Acromio, ¿no? Con el acromio. Tiene que repasar su anatomía. Vean, vamos a usar esa imagen que dice ahí, donde se dice homoplato solito. ¿Sí? ¿Eso está mostrando la parte anterior o posterior? Posterior, ¿no? La cara posterior. Entonces, la clavícula, siendo toscos, más o menos va así, ¿no? Está por delante. Se conecta a un lado con el esternón y por el otro lado con el acromio. ¿Ya? El coracoides está por delante. Muy bien. El 20%, o más el porcentaje, un grupo importante de las fracturas de clavícula son en el tercio externo. Y eso tiene un nombre propio. La fractura de la tarjeta. Otro nombrecito que, ¡plum! Tienen que sumarlo a sus nombres propios de trauma. ¿Qué es la fractura de la tarjeta? Es la fractura del tercio externo de la clavícula. ¿Ya? Ahora. ¿Cuál es el órgano, la estructura más frecuentemente lesionado, lesionada de las fracturas de clavícula? Estamos hablando del tercio medio. Aquí, mucho cuidado. En realidad, son los vasos subclavios. Porque justo por la derecha de la anatomía, por debajo del tercio medio, pasan los vasos subcarte y venas subclavias. En realidad, el órgano más lesionado o el estructura más lesionada son los vasos. Por lo tanto, puede causar hemotórax, ¿no es cierto? Al lesionar los subclavios. Sin embargo, cuando ha venido esto en examen, casi nunca les ponen vasos subclavios. Nunca les han puesto. Siempre les han puesto el otro que acompaña, el plexobrachial. La respuesta tradicionalmente al examen siempre ha sido el plexobrachial. Ahí lo agregamos. ¿Ya? En todo el... Cuando realicen su banco no van a encontrar vasos subclavios. Van a encontrar plexobrachial. Pero, si ven vasos subclavios, marquen vasos subclavios, que es en realidad lo que más se lesiona. Puede lesionar la pleura pulmonar. Y suele generar, pues, un trato, un caído hipertrófico. Ahí ven esa bolita que se forma, ¿no? En la fotito. Una bolita por la consolidación del... Del... Del huesito, ¿no? Puede ocasionar pseudoartrosis en los que se operan. Los que se operan pueden ocasionar pseudoartrosis. No es un dato importante. ¿Qué es lo que más ha venido en recientado del tema? Los dos primeros. ¿En quiénes es más frecuente? ¿Y dónde se lesiona con mayor probabilidad? Recién nacidos y tercio medio. Ahora, la clavícula, otra de las preguntas frecuentes es el manejo. Y aquí también otra... Otra cosa que tenemos que aclarar. La fractura de clavícula tiene como manejo, idealmente... El manejo ortopédico. O sea, no se opera. Todas son de manejo ortopédico. Puede ser cabestrillo, puede ser vendaje en ocho, puede ser belpo. Diferentes textos y diferentes guías recomiendan diferentes tipos de vendajes. Ahora, si hacemos esquema para efectos del examen, el cabestrillo o el belpo... ¿Qué es el belpo? El vendaje belpo. Cuando su mano se queda agarrando el otro hombro, se derriba y se movilizan todos, ¿no? Como una momia. Así, queda así, agarrando el otro hombrito, ¿no? ¿Cierto? Es el belpo. El ocho es cuando están con los hombros para atrás. ¿Sí? Son vendajes diferentes. Y el cabestrillo, pues... Su trapo que se puede venir para sostener el... Entonces, cabestrillo y belpo suelen indicarse principalmente para fracturas no desplazadas. Ese es el dato. No desplazadas. Y el ocho suele indicarse para fracturas desplazadas. Porque en una pregunta les van a poner los dos. Ahí se encuentran en el banco. ¿Belpo u ocho? ¿Y ahora cuál marco? Entonces, ahí, si está desplazado, la pregunta siempre le va a decir ocho. Si está no desplazado, vendaje. Ahora, perdón, belpo o cabestrillo. Eso es en adultos. En niños, en niños, fractura de clavícula, incluyendo los recién nacidos, no les hacen belpo. En niños, sí, para todos, ocho. Para todos, vendaje en ocho. Porque si les hacen un belpo al niño, el niño no se va a quedar quieto. El niño va a sacar su... Va a encontrar la forma de sacar su brazo del vendaje y peor del cabestrillo. ¿Ya? Entonces, se aseguran con un buen vendaje bien ajustadito en ocho. ¿Ya? Entonces, listo. ¿En quiénes se operan? ¿Quiénes se operan en la fractura de clavícula? Los que están muy desplazados. Es decir, cuando los que tienen un desplazamiento total, digamos, ¿ya? Total. Los que están expuestos, los bilaterales, eso es importantísimo, ¿ah? Cuando es bilateral, ya, tienen que operar. O cuando hay ruptura de ligamentos. Ligamentos. ¿Qué ligamentos? Veamos esa imagen que está abajo. La unión... La unión de la clavícula con la escápula. A ver. También lo han hecho de anatomía. Solamente les vamos a mencionar el más importante, ¿ya? En el tercio interno y medio no hay ligamentos importantes de la clavícula. No olvídense. Lo importante es la parte distal, en su inserción con el acromio. En la parte distal de la clavícula hay algunos ligamentos. El ligamento que más vale la pena y que le da estabilidad, eso les pueden preguntar, ¿ah? ¿Qué ligamento le da estabilidad a la clavícula? Los que lo unen con el acromio. No. Con la apófisis coracoides, que es esta que está en su parte delantera, ¿ya? El ligamento entre la clavícula y el acromio no es un ligamento fuerte. De hecho, incluso se suele luxar con frecuencia, con facilidad. Pero el que le da mucha estabilidad es este de acá. El ligamento... Coraco-clavicular, que tiene dos partes, ¿no? El conoide, el trapezoide y demás, ¿ya? Una pregunta muy frecuente de examen es, ¿las fracturas distales de clavícula, no las del tercio medio, ¿ah? ¿Las distales se asocian a ruptura de qué ligamento? Ah, fácil, pero ¿la fractura distal, la que está con el acromio? No. Acá está. Esto. El ligamento que más se suele lesionar en las fracturas distales de clavícula es el ligamento coraco-clavicular. No el coraco-acromial. Perdón, no el acromio-clavicular. ¿Ya? Este de acá. Ese también es quirúrgico. Ese también es quirúrgico. Entonces, ruptura de ligamentos coraco-clavicular. ¿Quiénes se operan? Muy desplazados, bilaterales o los que se asocian a ruptura de ligamentos. Que son fracturas complejas, ¿no? Clavos, placas, tornillos, es lo de menos, no importa cómo. Quirúrgico. Hasta ahí llega la pregunta. Listo. Nada más respecto a fractura de clavícula, es una de las partes más fáciles. Vamos avanzando. La clavícula no solo se puede fracturar, sino se puede luxar. Luxemos la clavícula. Si luxamos la clavícula, la luxación de clavícula se da por ruptura, más que ruptura, se zafa la articulación entre la clavícula y el acromio. Y se sube, la clavícula se eleva. Se zafa de la acromio y la clavícula se eleva. Vean la radiografía de arriba. Esa radiografía de arriba a la derecha, la clavícula, se desinsertó de la acromio y se va hacia arriba. ¿Cómo se llama eso? Signo de tecla de piano. Tecla de piano. Pregunta muy frecuente de examen. Tecla de piano. Acá hay un dato muy especial respecto a la radiografía. En una fractura de clavícula que vimos hace un ratito, ¿cómo lo diagnostican? Fácil, con una plaquita. Una plaquita anterolateral, listo. Antroposterior, perdón. Listo. Pero acá en la luxación de clavícula, la radiografía no detecta sino más luxaciones, ¿no? ¿Cómo es la plaquita? Señor, agarra esta bolsita de 4 kilos, lo sostiene en la mano, el miembro inferior, plum, cae y se nota con más facilidad como la clavícula se levanta. O sea, es una radiografía con peso. ¿Cómo identifican el signo de la tecla de piano? Tomando una radiografía con peso. Y ese peso ya está determinado, son 4 kilos. Tampoco más, ¿ah? Si no, terminan rompiendo la croma. ¿Ya? Entonces, radiografía con peso, 4 kilos, y le da ese signo de tecla de piano. ¿Cuál es el otro signo característico de la luxación de clavícula? El signo de la pseudocharretera. ¿Qué niche es la pseudocharretera esto? ¿Qué es la charreta? Un nombre muy antiguo que nuestros abuelos todavía de repente usaban, ¿no? Esto es cuando ustedes se mandan a hacer su terno, tienen versión brones, ¿qué le dicen al sastre? ¡Mételarte esponja! ¿No? Acá arriba, para que el hombro se vea así cuadradito. ¿Ya? Es para que se vea así en puntita, ¿no es cierto? Así como Vegeta. Entonces, Vegeta, Goku, tienen su signo de Freezer, tienen su signo de la charreta. Eso es la charreta. La charreta. ¿Y qué es una pseudocharreta? Es una pseudoesponja, como los galones de los milicos, ¿no? Una pseudocharreta es... Sí, se lo pongo. Mira. Esto es una charreta. Ah, Vegeta, ¿no? Ahí está. Y una pseudocharreta es cuando no se ve por fuera del hombro. Se ve así. ¿Estamos? ¿Se entiende? Charreta y pseudocharreta. Una falsa charreta. Este es de Krilin, ¿no? No se ha ganado todavía su derecho a tener su charreta. ¿Ya? Entonces. La pseudocharretera es típico de la luxación de clavícula. ¿Por qué? Porque ven todavía el borde del hombro, el borde del húmero, por fuera de la clavícula. O sea, una posición... No está por dentro. Tiene esa forma. Eso es signo de la pseudocharretera. Porque un rato vamos a ver que hay una patología que tiene signos de la charretera. Completa. ¿Ya? Muy bien. Entonces. Características y lo que suelen preguntar siempre en luxación de clavícula. De clepiano. Signo de pseudocharretera. ¿Ok? La luxación de la clavícula. Y ahora sí leamos lo que dice el textito. No tiene mucha información útil en esta parte. Pueden ser internas. Pueden ser externas. O sea, la clavícula puede luxarse en su cara interna hacia el lado del esternón. O puede luxarse en su parte externa hacia el lado acromial. ¿Sí? Las internas. Las internas son preesternales. Y cuando van hacia atrás. Cuando la clavícula de mi lapicito. Mi clavícula. Si se luxa hacia adelante, no pasa nada. Pero si se luxa hacia atrás. ¿Qué lesiona? Mediastino. Probablemente. Pulmón. Entonces. El único dato que deben llevarse es que las luxaciones internas. Cuando son... Cuando van hacia atrás. Las internas posteriores son más graves. Por lesión del mediastino. Nada más. Nada más. Lesión mediastinal. Lesión esofágica. Puede comprimir el nervio frénico. Etcétera. El nervio vago, perdón. Y demás. ¿Ya? El tratamiento suele ser ortopédico. Como toda luxación hay que reducir. Ponerle cabestrillo. Belpo. Olvídense. No hay gran información súper importante para el examen acá. ¿Ya? Las externas. Sí. Las externas sí. Puede... Son de diferentes grados. Puede ser grado 1. Puede ser grado 2. Puede ser grado 3. Dependiendo del grado de luxación. Eso tampoco es trascendente. Esto de acá es lo que acabo de mencionar. La tecla de piano. Se ve en la radiografía con peso. ¿Ya? El tratamiento, como toda luxación, hay que reducir la luxación y generalmente ponerle su cabestrillo, su belpo, fijar, inmovilizar. ¿Cuándo se hace quirúrgico? Cuando hay ruptura de ligamentos asociados. Los ligamentos, ya sea acromioclaviculares, los coracoclaviculares, los acromiocoracoideos, etc. ¿Ya? Listo. Entonces, resumen. Luxación de clavícula. Resumen de luxación de clavícula. Más frecuente en la parte externa. Da el signo de tecla de piano con su radiografía con peso. Signo del seguro de charretera. Y generalmente es de manejo ortopédico. Solo se opera si es que hay lesión de ligamentos asociada. ¿Ya? Listo. Nada más. No nos rayemos con mucha más información porque hay harto hueso que romper. Arriba tienen las fracturas del homóplato. Que son muy raras. Y son tan raras que ni siquiera texto le hemos puesto porque no viene. En todo caso, una complicación de las fracturas del homóplato, que suelen ser caídas o accidentes de tránsito muy severos, es la lesión pulmonar. Lesión pulmonar. Por el gusto, esa parte está en relación al contacto con el pulmón, ¿no? Lesión pulmonar. Listo. Causa neumotórax, neumotórax y demás. ¿Ya? Nada más. Único datito. Avanzamos. Ya hemos roto y hemos luxado la clavícula. Ahora sí, entramos a traumas del hombro propiamente dicho, de la articulación del hombro. Porque de lo que hemos hablado hace un ratito es la cintura escapular. ¿No? Muy bien. En el hombro lo que más ocurren son luxaciones. Vamos a hablar de las luxaciones del hombro. Las luxaciones del hombro pueden ser anteriores, pueden ser posteriores, superiores o inferiores. Quiere decir, la cabeza del húmero hacia dónde se va. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál es la luxación más frecuente? La luxación anterior del hombro. De hecho, aquí les dice que es la fractura más frecuente del cuerpo humano. Eso en los adultos, ¿no? Es la fractura más frecuente de los adultos. Y la más frecuente, esta anterior es el 95%, prácticamente corresponde. Y casi todos son jóvenes. Ya, personas jóvenes. Muy bien. El hombro, como verán, es una imagen distinta, ¿no? Vean esto. Vean esa fotito. Ese sí tiene sus galos, tiene su charreta, ¿no es cierto? A diferencia de la imagen que hemos visto hace un ratito, que no tiene su charreta. Entonces, esa es la diferencia. El signo de la pseudo-charretera para luxación de clavícula. Del signo de la charreta, o de la charretera, para luxación de hombro. Y el hombro, aquí como verán, se está yendo hacia adelante. Hacia adelante, la luxación anterior. ¿Y dónde se ubica la cabeza del húmero? Debajo de la óficis coracoides. O sea, si vemos esta imagen que teníamos acá, hace un ratito. Vean las imágenes de abajo. Vamos a usar la del medio, ¿ya? Abajo de la del medio. ¿Dónde se ubica la cabeza del húmero? Acá. ¿No es cierto? Debajo de la óficis coracoides. Por eso, a la luxación anterior del húmero, perdón, de la del hombro, se le conoce también como luxación subcoracoidea. A veces no les va a venir en la clave de luxación anterior. Le va a venir luxación subcoracoidea como alternativa. Ese es el otro nombre que recibe, ¿ya? La lesión de Bancart y Hilsash no ha venido nunca en el Perú. Ha venido en el MIR y en los STEPS. La lesión de Bancart se refiere a luxaciones anteriores en la cual hay ruptura de los ligamentos. Se rompe el ligamento intracapsular. O sea, se rompe. Hay un ligamento acá. Estoy diciendo de rojito en la imagen de abajo. Que lo une a la cavidad glenoidea, ¿no? Esos ligamentos se rompen. La lesión de Bancart, además de la luxación, se rompe el ligamento intracapsular. Y eso, ¿qué significa? Que va a dar continuamente residivas. Eso es lo que ha venido alguna vez en los STEPS. La lesión de Bancart se asocia a residivas. O recurrencias de la luxación. Y la lesión de Hilsash es cuando la cabeza del húmero se luxa hacia adelante. Todas son luxaciones anteriores. Y en su proceso de luxación, usando esta misma imagen de acá. Vamos a usar la tercera. Abajo a la derecha, la tercera. Se quiña esa. Se quiña. Se luxa la cabeza del húmero. Y por golpearse con la escápula, se quiña. Se fractura un pedacito de la cabeza. Entonces, la lesión de Hilsash, además de la luxación anterior, se asocia a una pequeña conminución, una fractura mínima de la cabeza del húmero. ¿Ya? Son los nombres especiales. Bancart y Hilsash. Uno asociado a ruptura del ligamento. Y el otro asociado a una pequeña fractura en la cabeza por su golpe, por su choque contra la escápula. Se desportía. Ahí está. Hombro en charretera. ¿Qué es el hombro en charretera? Ahí está, con sus galones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sobresale en el hombro? Si la cabeza del húmero se ha ido hacia adelante, ¿qué es lo que palpamos en la puntita? El acromio. ¿No? El acromio. Y eso es la charreta. Esto de acá es importantísimo. ¿Cómo está la posición... La posición de un... De un luxado anterior. Un luxado anterior, una luxación anterior, está principalmente en una leve abeducción. O sea, con el brazo ligeramente tirado hacia afuera. ¿Ya? Y curiosamente, hay una leve rotación interna, aunque pareciera que debería ser externa. Es una leve rotación interna y hay signo del hachazo, porque hay discontinuidad en el hombro. Hachazo del toideo. Abeducción, hachazo del toideo, rotación interna. ¿Cómo se llama eso? La posición de desault. ¿Qué es la posición de desault? Una leve abeducción, una leve rotación interna y algo importantísimo. ¿Cómo está el paciente? Así, miren. Sosteniendo su miembro superior. ¿Ya? Sosteniendo. Esa es la típica posición de desault. Esa es la posición de Gohan, ¿no? Cuando derrotas él. Así. No me trago un boli a ustedes, ¿no? Falta. Solo medicina sabe, ni medicina sabe. La posición de Gohan. Pero esa es cuando derrotas él, ¿ah? Ahí se sostiene, sosteniendo su brazo. Bueno. Es importante, ¿ya? La radiografía, la radiografía normal, no hay netruco, es una radiografía anterior-posterior. Puede ayudar a una radiografía lateral, para ver, así es, para confirmar que está yéndose hacia adelante. Y este es el otro dato importantísimo. ¿Se acuerdan hace un rato que vimos las lesiones de los diferentes nervios en una lista larga? ¿Es bien? En clavícula colera, plexo brachial y vasos subclavios, ¿no es cierto? En la fractura de clavícula. Acá en la luxación anterior del hombro, el nervio que se lesiona es el nervio axilar. El nervio axilar. ¿Por dónde pasa el nervio axilar? Anatomía, la semana pasada, pasa por la cara anterior del hombro. Ojo, ¿ah? El nervio axilar no pasa por la axila, no pasa por debajo. El nervio axilar pasa por delante. Es una pregunta en la cual cae mucho. Que viene una típica pregunta de examen y es, ¿una persona que se fracturó la tibia, está en sus muletas, ¿no? Por tres semanas. Por el uso de las muletas, empieza a tener parestesias en el miembro superior, en los miembros superiores. ¿Qué nervio se ha lesionado? O en cierta parte de la mano. Ah, muletas, comprime la axila, nervio axilar, marcan. No. Se lesiona el nervio radial, que es el que pasa por la axila. Entre otros. Por delante pasa el nervio axilar. Entonces, no olviden, en la luxación anterior, se lesiona el nervio axilar. ¿Ya? El tratamiento es principalmente ortopédico. Como toda luxación, reducción inmediata. Cabestrillo. Y fijación por tres a cuatro semanas, como hemos mencionado. No hay movilización. ¿Cuáles son las maniobras? Hay que ver un montón de maniobras típicas. La maniobra de elección es la maniobra de Kotscher. La maniobra de Kotscher. ¿Cuál es la maniobra de Kotscher? Hacer lo contrario de la posición de Desault. Si la posición de Desault, la posición de Gohan, está en abeducción y rotación interna, ¿qué tienen que hacer? Aducción y rotación externa. ¿Cierto? Aducción y rotación externa. Lo vuelven a su lugar, comprimen el hombro y luego lo inmovilizan por tres a cuatro semanas. Eso que hacían en un consultorio, que jalaban el hombro así, pero a la mala. ¿Recuerdan? Eso no es la maniobra de Kotscher, ¿eh? Es la maniobra de Hipócrates, creo. Que hacen desde los griegos, ¿ya? Kotscher es una... No ha venido nunca, pero por si acaso sepa. Entonces, la maniobra de Kotscher y la maniobra de Hipócrates. Hay tiempo griegos. Doloroso, ¿no? Muy bien. Puede haber luxaciones tardías, puede haber luxaciones habituales. Como luxaciones habituales. ¿Cómo es una lesión habitual? Los psicóticos, que ya se han luxado con frecuencia. ¿Y qué pasa? Ya, como ya está debilitado sus ligamentos, se luxan solitos. Mira, mira cómo me luxo. Se saca, se saca. Y luego se reducen. Se luxan, se reducen. Se luxan, se reducen. Están asociados a lesión de... ¿Qué lesión residiva? Bancart. En la cual ya hay lesión, ruptura de ligamentos intracapsulares. Entonces, la luxación habitual, ese es el término que se usa. Es típico, típico, típico de psicóticos. Ya, asociado a lesión de Bancart. ¿Ok? Muy bien. Eso en cuanto a luxación anterior. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué ocurre la luxación anterior? Lo dijimos hace un rato. La luxación que se va para adelante sale por entre los dos ligamentos glenohumerales. ¿No? El medio y el inferior. Hay un orificio ahí. Un defecto. Justo por ese huequito se sale el hombro. Esa parte está debilitada. Muy bien. Es la luxación más importante. Por eso viene... Hay que detenernos. Luego viene la luxación posterior, en la cual el hombro se va hacia atrás. Aquí el dato más importante, menos frecuente, es la luxación de los epilépticos. La luxación de los epilépticos. ¿Ya? Los epilépticos. También hay rotación interna. Una leve rotación interna está bloqueado. Y aquí también se lesiona el nervio axilar. Lesión axilar frecuente. Igual que en el anterior. Ese es el dato. Lesión de los epilépticos. Típica luxación de los epilépticos. ¿Ok? La luxación superior es recontra rara. Rara, 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 rara. Se conozcan la nada más. Vean cómo el húmero, la cabeza del húmero se va hacia arriba. Ahora, para que se vaya hacia arriba, ¿qué tiene que haber pasado? ¿Quién es la parte superior del hombro? ¿Quién debería evitar que se luxe hacia arriba? El acromion. Entonces, para que haya luxación superior, tiene que haber fractura de acromion. Fractura de acromion. ¿Ya? Suele estar asociado a lesión vascular, al manguito de los rotadores y demás. También no es una pregunta, no es una posible pregunta. Pero por si acaso sé, fractura de acromion. Y la bursitis. La bursitis es una inflamación de la bursa. ¿De quién? ¿Dónde está la bursa? Del manguito de los rotadores. Es la que cubre sobre todo el supraespinoso. ¿Quiénes conforman el manguito de los rotadores? Son cuatro, ¿no? El supraescapular. Luego supraespinoso. El infraespinoso. El redondo mayor o menor. El redondo menor. Y el subescapular. Los tres primeros se insertan en el, en la tuberosidad mayor o troquíter. O troquíter. ¿No? En el trocánter mayor, si quieren decir. Trocánter mayor. Y el subescapular se inserta en el troquín. En el pequeñín, ¿no? En el troquín. En el trocánter menor. ¿Sí? Ahorita vamos a ir para eso. Muy bien. Y la gursitis es la inflamación de la, de la, de la, de la bolsita, de la, de la capa que envuelve a este, a este manguito. Sobre todo en la región del supraespinoso. La gursitis del supraespinoso es la más frecuente. ¿Ya? El tratamiento suele ser rehabilitación principalmente. Rehabilitación. Ya si no cede con rehabilitación, puede ser sin filtraciones y ya al final, si todo falla, manejo quirúrgico. Pero, idealmente manejo una rehabilitación. ¿Cuál es la función del, del, del deltoides? Perdón, del supraespinoso. Abeducción, ¿no es cierto? ¿Hasta cuántos grados? 15, 20 grados, ¿no? La parte, hace la abeducción inicial. Se parece a un inicial. Hasta ahí. Porque luego, viene el, deltoides ya completa todo, ¿no? Toda la abeducción. Muy bien. Ya está. Entonces, hemos terminado con lucesiones del hombro. Sobre todo el anterior, tenganlo bien claro.